...nos las proporcionó Protección Civil. Estamos buscando que aquí en este recinto ferial, que por las dimensiones daría para que ingresaran alrededor de 6 mil personas, solamente están ingresando de 2 mil 800 a 3 mil, a todo el recinto. Estamos cuidando mucho también la parte allá del Teatro de la Feria, que es un área donde Protección Civil nos estableció un parámetro de 3 mil personas solamente en esa área. Por órdenes del presidente municipal, hemos nosotros propuesto también que esa área solamente sea para 300 personas. Entonces, esos filtros habitarios también son filtros que nos ayudan con la contabilidad. Cada cierta, ciertas personas que ingresan, se les está pidiendo allá afuera algunos datos y ellos nos lo autorizan. ¿Qué datos? El nombre, la dirección y un número de teléfono. ¿Cuál es la finalidad de eso? Darle un seguimiento el día de mañana. Tenemos que darle seguimiento para ver cómo está de salud, si está bien o si es que está en el caso que se hubiera contagiado. Darle un seguimiento a todo eso. Eso lo estamos haciendo con ayuda de la ciudadanía.